El diputado Sergio Bolio Rosado rindió su informe de actividades como presidente de la mesa directiva del segundo mes de sesiones. Durante su presidencia se abordaron temas de gran trascendencia social y se adecuó el marco normativo local a las nuevas disposiciones federales, como el nuevo procedimiento ciudadano para elegir al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Dentro del tema social y de concientización, aprobamos por unanimidad el decreto por el que se declara el día 2 de abril Día Estatal para la Concienciación del Autismo y Otros Trastornos Generalizados del Desarrollo. Se aprobó la Ley de Justicia Alternativa del Estado al tenor de las reformas federales de la materia. Un paso más dentro de la transformación de los procedimientos legales en puerta para nuestro Estado. De igual forma, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, la Ley de Víctimas del Estado y en materia de educación, la reforma al Cardinal 64 con el fin de puntualizar el texto de la misma. También reformamos la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento de Comisiones en pro de la igualdad de género, modificando el propio nombre de la comisión correspondiente. El tema de acceso a la cultura en nuestro Estado fue enriquecido por la aprobación del dictamen de proyecto de decreto por el que se adiciona a nuestro texto constitucional local, un párrafo sexto al numeral 31, en sinergia con la Constitución Federal. Bolio Rosado destacó el empeño de los integrantes de la decimocuarta legislatura para trabajar por el bien común de la sociedad quintanarruense. Aplaudo de ustedes, diputados, su empeño en continuar fortaleciendo esta ardua labor de trabajo en consenso dentro de la legislatura que integramos, en lo que sobre el distingo partidista e ideología o doctrina debe imperar la visión del bien común para nuestra sociedad quintanarruense. Es cuanto. Aplausos.